Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video, hoy quiero compartir lo que vino en mi bolsita Ipsy del mes de mayo, así es como se ve, la recibí el día de ayer probé alguno de los productos así que más o menos les voy a dar una idea de lo que pienso como primera impresión acerca de ellos, así que si estás interesada en ver qué fue lo que llegó en mi bolsita del mes de mayo, entonces te invito a ver este video, así que si no sabes lo que es Ipsy es una suscripción de belleza mensual donde pagas 10 dólares al mes, te lo descuentan cada día primero de tu cuenta de banco o tu tarjeta de crédito y te llega la bolsita dependiendo entre el día 10 y el día 20 y tanto, se supone que llega alrededor del día 15 pero mi experiencia personal a veces llega al 10, a veces llega al 12, a veces llega al 20 realmente es como que varía dependiendo del mes, pero más o menos para que tengas una idea te envían de 4 a 6 productos, la mayoría son tamaños muestras de lujo, así de esa manera te da la posibilidad de probar el producto y si es algo que te gusta, puedes ordenarlo a través de ellos o con un código de descuento que ellos te proveen para que puedas obtener ese producto que probaste, que te gustó tanto con un descuento. Voy a comenzar rápidamente mostrándoles la bolsita, así es como se ve, es como un sobrecito con uno de esos botones de apretar, así y está súper súper bonita desde que he estado suscrita a Ipsy, no me acuerdo de que hayan enviado una bolsita así con este estilo lo cual me pareció algo diferente y me gustó, si bien no es una de las más seguras para llevar cosas como por ejemplo las que tienen cierre arriba, sin embargo creo que está como súper apropiada para esta época del año y me encantó la bolsita en sí. Ahora lo primero que hay dentro de la bolsita es lo que tengo en mis labios en este momento y es un bálsamo de labios de la marca The Organic Pharmacies es el antioxidant lip balm, esto se supone que suaviza y que te ayuda como a hidratar los labios esta es una marca orgánica, natural, yo ya había probado un producto anteriormente de esta marca no me impresioné mucho la verdad con él, así que quise probar inmediatamente este producto y como les digo es lo que tengo en mis labios, lo he estado usando ayer no he notado que me recupere lo seco que está en mis labios, sin embargo se siente como súper cremoso no se siente como resbaloso al punto de vaselina, pero sí se siente como una mezcla entre vaselina o algún producto similar y un poco de crema, esa es la consistencia como se siente sin embargo es uno de esos productos naturales, lo continuaré usando y luego les hablaré de él más adelante luego me vino una brocha, esta es de la marca Miss Glam, no estoy segura y es la Small Contour Brush viene en esta bolsita, luego cuando la sacas ahí te puedes dar cuenta que es como apretada en esta zona así, entonces es perfecta como para hacerte el contorno bastante marcado en esta zona también en la nariz, es decir, es una brocha para hacer contorno pero quizás es un poco más grande comparada con otras que son las que yo uso, sin embargo la quiero poner a prueba y les contaré más adelante no sé si se acuerdan, pero el mes pasado me vino otra completamente diferente, pero también para broncear así que a lo mejor las pongo como lado a lado para ver cuál es la diferencia entre una y la otra luego me vino un delineador de labios de la marca Bella Pierre y si bien he recibido productos de esta marca, nunca un delineador de labios los delineadores de labios es algo que por lo menos a mí me encanta así que no me molesta que me lo hayan enviado siento que es uno de esos productos que puedo utilizar como un labial mate sin resecar mis labios también, rellenar los labios completamente de pronto simplemente delinearlos para que no se corran no sé, son súper prácticos para mí este es el color nude como pueden ver, esa es la punta no sé si se va a alcanzar a ver y voy a intentar hacerles un swatch es como un color durazno muy bonito ahí está, ese es el swatch así que bueno, emocionada en probarlo la verdad que los productos de Bella Pierre, todos los que he probado, me han funcionado muy bien ahora tengo una máscara de pestañas esta es de Smashbox y es la nueva X-Rated Mascara Volumature no sé, yo la usé ayer ahí está la varita como primera impresión, sí te las separas, sí te alargan las pestañas de hecho noto que las alargan mucho pero me fui a un partido ayer a la tarde y como que tenía el sol de frente y estaba como, no sé si mis párpados estaban como transpirados o qué fue pero se transfirió toda la máscara para acá arriba así que, no sé creo que llevar una máscara de pestañas a un partido o estar en el parque todo el día o estar al sol creo que es realmente lo que me da a entender si es algo que va a funcionar para mí o no primera impresión muy lindo el efecto que le da a mis pestañas pero la tendría que usar un poco más para ver si me sigue ocurriendo lo mismo de la transferencia de la máscara a mi párpado finalmente tengo un producto que también, como pueden ver lo he estado usando y este es de la marca Avine esta es la loción micelar de Avine lo usé para demaquillarme los ojos porque lo tenía conmigo cuando me ocurrió ese pequeño incidente lo puse en un poquito de algodón y me lo quité y salió instantáneamente súper fácil de retirarte el maquillaje no me ardió los ojos para nada ya que retiré eso retiré todo el producto de mis ojos y la verdad que me impresionó mucho la cantidad de producto que quito rápidamente yo he probado otras aguas micelares sin embargo, como primera impresión esta realmente se destacó entre las otras que ya he probado y bueno chicas eso fue todo lo que vino en mi bolsita Ipsy del mes de mayo la verdad es que me gustaron todos los productos no me súper emocionaron la verdad quizás si me hubieran enviado una brocha como para los ojos me hubiera emocionado un poco más no sé, o sea esto me encantó y creo que no lo hubiera probado de otra manera pero como así como emoción como que lo veo y me emociono no fue tanto sin embargo son todos productos que voy a poder aprovechar sacarle el jugo y luego contarles un poquitito acerca de ellos así que ahora sí gracias por acompañarme en este video cuéntenme que les está por llegar o que ya les llegó de Ipsy me encantaría saber cómo ha sido su bolsita si fue igual diferente se emocionaron no les gustó me encantaría saber todo eso si sos nueva no te olvides de suscribirte así podés ver nuevos videos de lunes a viernes les mando un beso muy grande y ahora sí nos vemos en la próxima chau